Este tema se llama Misti Mirá en mí, tengo que ayudar, como un árbol de un árbol Y me siento como estoy acercando a un blanco No puedo entender, me siento misti Just holding your hand Walk my way And a thousand violins becomes too late Or it might be the sound of your hello That music I hear, I get misti The moment you need Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do Don't you notice how hopeless me I'm lost That's when I fall in love with you On my own When I wander through this wonder line alone Never know My by-foot or my lift My head from my groove I'm too misti The moment you need The moment you need The moment you need Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do And it's just what I want you to do My head from my groove My head from my groove I'm too misti And too much in love Too misti And too much in love A and too much in love Gracias. Gracias. Y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar, las rosas muertas del rosal, que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, es la razón para soñar y amar yo. Que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar, que no te puedo sujetar. Vete, vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no pudimos recordar. Cómo es mejor el verso aquel que no pudimos recordar. Vete de mí, vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no supimos recordar. Cómo es mejor el verso aquel que no pudimos recordar. Y ahora, como es mejor el verso aquel que no pudimos recordar. Cómo es mejor el verso aquel que no pudimos recordar. Muchas gracias. . Gracias.